1.24 ahora nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Bogotá y está Paola Osorio en uno de los centros mayoristas más grandes de Latinoamérica que sirve como modelo para implementar medidas de bioseguridad en otros municipios del país. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Pues de a poco se empieza a reactivar la economía en el país y es así como uno de los centros mayoristas más importantes de Colombia con esperanza y emotividad vuelve a abrir sus puertas al público tras una larga espera. Con emotivos mensajes los comerciantes de San Victorino le dieron la bienvenida a la reapertura económica de sus locales durante esta época de pandemia. Ay, muy feliz porque ya pues no hay nada como atender al público personalmente. Una alegría inmensa, mucha alegría, porque amamos nuestro trabajo, sí señora, pero vamos con pie derecho, eso es mejor dicho. Así, con energía e ilusión comienza una nueva era del comercio nacional tras los cambios que trajo la COVID-19. La confianza del gobierno nacional y distrital para retomar el rumbo económico está puesta en estos comerciantes. Son co-equiperos para reactivar el comercio, pero reactivarlo de manera responsable, sin afectaciones a la vida, sin tener altas aglomeraciones. Además, en un acto de organización y solidaridad del gremio, también se incluyó al sector informal en la reactivación. Ahora, unidos como colombianos podrán volver a decir bienvenidos. Y el país que da la expectativa de la respuesta de esta reapertura, pues significa la articulación de centros comerciales con los vendedores informales. Por lo que esta zona comercial, que es una de las más importantes en centros mayoristas a nivel de América Latina, será un ejemplo representativo a nivel nacional e internacional. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. ¡Gracias!